Luis Armando Melgar, senador de la república, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy buenos días, Donay, como siempre un gusto estar contigo, con la gran matraca y con todos nuestros paisanos. Muy buenos días a todos. Con la pandilla. Oye, nos preocupa mucho eso. Has estado, bueno, en la zona recorriendo para allá, para acá, subes, bajas, pero, pues es un Luis Armando Melgar solo, y vemos que en comparación los otros actores políticos andan en el pleito de la greña. ¿Qué onda con Luis Armando? ¿Estás muy ecuánime, muy tranquilo, seguro, sabes lo que tienes? ¿Qué ocurre con eso? Porque pareciera que no hay unidad entre PRI y Verde, Luis Armando, y tú eres de esos partidos. Pues mira, Donay, es muy lamentable. Primero yo te quisiera hacer una reflexión. Son muchos los problemas que tiene Chiapas. Somos un estado que lamentablemente estamos muy atrasados en términos de empleos, en términos del ingreso que la gente necesita, el Chiapas productivo que necesitamos. O sea, generar ese desarrollo para mí es lo fundamental. Todo el mundo se queja del trabajo y del dinero. Pues es que no hay. Y somos un estado que tenemos riqueza y somos gente pobre viviendo en medio de la riqueza. ¿Por qué? Porque no nos hemos organizado con una visión empresarial, con una visión productiva. Nada más la costa ve el enorme potencial que tiene, que históricamente teníamos. Si hoy batallamos con el café, batallamos con el cacao, que ya prácticamente no existe, batallamos con los precios, batallamos con los coyotes. Es decir, tenemos muchos problemas que atender para generar y hacer que a Chiapas le vaya bien. ¿Por qué? Porque eso de ser el estado más pobre de la república y que la federación nos tenga con el tema de vamos a seguir combatiendo la pobreza, cuáles vivamos décadas combatiendo la pobreza y no hemos llegado a ningún lado. Porque lo que tenemos que hacer es generar riqueza. Necesitamos un nuevo acuerdo con la federación. Ya no podemos seguir siendo el patio trasero. Aquí empieza México, no acaba México. Así que en esa reflexión entro al tema de decirte, la política es un medio, Ronald, no es un fin. Hemos hecho, lamentablemente, en Chiapas un fin de la política por la necesidad económica. La gente anda buscando una chamba en la presidencia municipal, anda buscando que le den chamba acá, cuando que eso es lo que se nos ha convertido en un cáncer. Entonces, hoy que estamos batallando por dirimir este proyecto, este proceso electoral, yo lo que pongo por delante siempre son las ideas. ¿Qué queremos? No es ser gobernador por ser. Es ser gobernador para hacer, para transformar, para cambiar, para lograr cambios que le beneficien a la gente. La política es un medio. Entonces, yo estoy convencido que esto que nos está sucediendo como Partido Verde, con el tema del Partido Revolucional Institucional, pues ahora sí, que es un perder, perder para todos. Porque al final de cuentas tenemos que salir con unidad a una contienda electoral en donde tenemos que ganar con la mejor persona. Esto es de persona, Ronald. Esto no es de partidos políticos. Los partidos no gobiernan, gobiernan una persona con base en valores, honestidad, trabajo, experiencia, capacidad. Eso es lo que buscamos. Oye, pero aquí el capricho ha reinado en los últimos días. Lo sé y es muy lamentable. Mira, estamos a días, yo he expugnado por la unidad, me he mantenido, como lo sabes, en serio, me he mantenido sin atacar a nadie, me he mantenido como lo que soy. Pero presente, no le has quitado el dedo del rengón. No, a ver, yo sigo con las matografías, seguimos con todos los temas que hay que hacer. Porque la gente necesita ver más soluciones y menos políticas. Oye, muchos me cuestionaban, perdóname, senador, muchos me cuestionaban, es que Luis Armando está calladito porque ya no quiere. Eso no es cierto. No, hombre, a ver, yo amo a mi espada. Para mí lo más importante es que a Chiapas le vaya bien. No es poner mis intereses personales por delante y que quede claro. Yo soy un instrumento para que a Chiapas le vaya bien. Me voy a romper el alma como lo ha hecho toda mi familia, con un sentido de honestidad y con un sentido de trabajo. Y de veras, para que a Capachula le vaya bien, para que a la costa le vaya bien, para que a Chiapas le vaya bien. Ideas no nos han faltado. Lo hemos dicho siempre, estamos en Chiapas productivos, estamos en honestidad, hemos visitado los mercados, visitado los ejidos, han sido siete años de trabajo. Que realmente yo me siento muy satisfecho, pero me siento muy frustrado, porque tenemos que resolver este tema con unidad. No se trata de intereses personales y aquí le toca porque le toca. Aquí tiene que ser la mejor persona, las mejores ideas. Y es a lo que vamos, mi querido Ronald. Yo no sabes cómo te agradezco tu tiempo. Aquí, al auditorio que me pedía mucho, ¿qué opinión tiene Luis Armando? Que se ha mantenido ecuánime, a un costado, con la mano levantada, sin atacar a nadie. Claro, me estás diciendo que no te parece el proceso en el cual se están dando dimes y viretes, pleitos y guerras de memes de dos semanas. Pues no, porque el que pierde es Chiapas. A ver, la política es un medio, no es un fin. Estamos a organizarnos para dar resultados y darle respuestas a la gente, pero respuestas a la de veras, no populistas. O sea, darle a la gente ingreso, trabajo, empleo, bienestar, que la gente se dignifique a través de su ingreso. Eso es lo que queremos en Chiapas y eso es por lo que voy a pelear. Así que estamos en este proceso, mi querido Ronald, y esto no se acaba hasta que se acaba. Te agradezco con todo mi corazón tu oportunidad y la finistad que siempre me has brindado a lo largo de estos años. No, y es que es mutuo este Luis Armando y entre muchos empresarios de la zona también te lo manifiestan, pero aquí en el Diario del Sur, fuiste muy claro en decir, y te lo vuelvo a preguntar, ¿es segura la derrota del PRI verde si no hay unidad? Es más que segura la derrota del verde PRI si no vamos en unidad. O sea, si las cosas siguen como están así, se va a perder. No, bueno, por supuesto, y tampoco la respuesta está en el partido contrario, tampoco la respuesta está en Morena, esto es de personas, ideas, de gente que realmente tenga y pueda transformar a Chiapas, eso es lo que queremos. Ronay, te agradezco, gracias, y que tengan todos muy bonito día y muy bonita semana. Muy bonito fin de semana. Te agarré antes de una reunión que ya te están, llame, 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 pero... Ya lo sé, pero... Un abrazo, Ronay. ¿Y cuándo vas a regresar aquí para decir eso? El domingo estoy ahí para cerrar la décima jornada de mastografías. Bueno. Ya más de 10 mil mujeres atendidas en todo el Estado, necesitamos más soluciones, menos políticas. Y encontrarlas, y quién las dé, porque bueno, regalar playeras y borras es muy sencillo. Cuídate, Luis Hermano. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo, gracias por todo tu tiempo y tu auditorio. Senador, un abrazo, Ronay. Gracias. Gracias.